¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ata! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Nada! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuega, juega! ¡Nada! ¡Siguilo! 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 ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Bala, r configured! ¡Vamos! ¡Banca! ¡Vaña! ¡Aquilina! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieres tiro! ¡Quieres tiro! ¡Quieres tiro! ¡Aquí tiro! ¡Aquí tiro! ¡Eh! ¡No puedes poner el cagerajo! ¡Aquí tiro! ¡Aquí tiro! ¡Bien! ¡Eh! ¡Vamos! ¡No puedes poner alguien! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue! 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 ¡Malo! ¡Bloqueo! ¡Gracias! 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 ¡Bajos! ¡El tuyo! ¡Venga el tuyo! ¡El repito! ¡El repito es tuyo! ¡Lembo! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Abajo! 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 ¡Bienvenido! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Una vez más campeones. Hace 8 años que el equipo este viene saliendo campeón acá en el sur mendocino. Desde que tenían 12 años los chicos, en todos los torneos que se han presentado en la asociación, han salido campeones. Meritorio, brillante y la constancia que tienen los chicos para mantenerse en el más alto nivel. El mejor equipo del sur en formativas, ya ha salido campeón en Federación de Mendoza y somos todos de Real del Padre. ¡Gracias! 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 17 venezolanos le han dado otra visión del juego. Yo solamente fui un refuerzo, di lo mejor de mí en la cancha, pero todo el mérito de este campeonato es de ellos. Los muchachos 17, Argeni, César, Kiber y los argentinos, que bueno, son más, no lo voy a nombrar, pero todos somos campeones, los argentinos han mejorado demasiado. Los admiro y los respeto a ellos porque dieron mucho mejor papel que la de la primera, pero estoy alegre por ellos. Me siento bien y le doy gracias a Dios de que me dio la oportunidad de jugar con ellos, a reforzarlos como 18. Y bueno, esta es la primera final de muchas. Estoy seguro que el próximo torneo 17 de los 2004 van a estar ahí. Como 19 vamos a querer llegar también al campeonato y de la primera, nada, a seguir agarrando experiencia y también a buscar la final del campeonato. Gracias. 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 Gracias.